Cuando te alejes Cuando la luna nos ocultó Aquella noche de primavera Cuando la luna nos ocultó Mi vida triste será un desierto Sigo un cariño y sigo un amor Andaré rante buscando a caso Y entre las sombras solo tus pasos Aunque tan sola te vuelva a ver Aunque las sombras solo tus pasos Aunque tan sola te vuelva a ver Mi vida triste será un desierto Sin un cariño y sin una luz Andaré rante buscando a caso Y entre las sombras solo tus pasos Aunque tan sola te vuelva a ver Aunque las sombras solo tus pasos Aunque tan sola te vuelva a ver